Dama 31 Lánzame un swing, swing, lánzame un swing y bátete el pelo Acércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo de nuevo Que te quiero decir algo yo, que a cada paso que doy ya no Me arrugó, derrito por ti lentamente Lánzame un swing, swing, lánzame un swing y bátete el pelo Acércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo de nuevo Que te quiero decir algo yo, que a cada paso que doy ya no Me arrugó, derrito por ti, baby dime cuántas veces Tú hechizas a la gente Es que quiero ser ese hombre que se enreda en ti una y otra vez Así que mátame decente Lánzame un swing, swing, lánzame un swing y bátete el pelo Acércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo de nuevo Que te quiero decir algo yo, que a cada paso que doy ya no Me arrugó, derrito por ti lentamente Lánzame un swing, swing, lánzame un swing y bátete el pelo Acércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo de nuevo Que te quiero decir algo yo, que a cada paso que doy ya no Me arrugó, derrito por ti lentamente Swing Que te quiero decir algo yo, que a cada paso que doy ya no Conví de nuevo Y eso me eleva Que te quiero decir algo yo, que a cada paso que doy ya no Tan que no Que te quiero decir algo yo, que a cada paso que doy ya no